Hola, hola, poquita pasión, toca mejorar el bacon. Vamos a buscar oro. ¡Oré! A mí estaba increíble porque veníamos de la aldea. Y el buquete. El buquete challenge. Yo le voy a hacer el buquete challenge. Déjame hacer un guata. No. Ah, no, 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 no. Ponelo, Luli. Y esto. No va. Mira. Ay, vengan, duro. Chilo, chilo. Ponete. No. Sí. Dijo que sí. Creo que no hay nada, mirá. No, no, no. No hay nada, no hay nada. Ningún guider. Ningún guider. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Espera que terminemos el buquete. Pablo, terminamos el buquete. No. Bueno, voy al nether. Él fue al nether. Sí. Como en los viejos tiempos en Pacífico. No hay nada que me detení. ¿Se acuerdan? Chaval. Me acuerdo de ahí están y de café. Vamos a ver los pillings que es a donde más hay. No, yo ahorita estoy Igual Acá lloro No, 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 no Lo pico con todo que desea Por si no sabían Si yo lo pico con todo que desea Y lo meto en el horno Me da el lingote O por lo menos eso pasa en cada Pero que acá también Porque ya saben que el Minecraft Es lo que Minecraft Yo vengo acá Acá hay más horas O por lo menos eso es O por lo menos eso es O por lo menos eso es Creo que acá iba Dale Quiero ver si celebra ¡Que me apunta! ¡Que me apunta! ¡Que me apunta! ¡Que me apunta! Seguimos en la búsqueda del oro Mejor lo odio Oscar Al fin salí ¡Que me apunta! 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 es picado ajúnen cazúli otro bucho de minecraft bueno, no sé si tomarlo como bus no, no la tomo así bueno, no sé lo único que sé es que espere nada, para mí me ralcan y me sobra voy a hacer el pozo el fin de esta serie llegó al máximo el bacon y ahora sí es hora de pasarle las semillas me puse velocidad para ir hay que pasarles las semillas les voy a pasar las semillas si quieren saber dónde están las cortinas de la aldea y de la casa tienen que ver las series tienen que ver las series a ustedes no le van a aparecer cosas y eso les voy a dar las hits ¿qué es? la aldea sí le va a aparecer pero esta hit es para minecraft bedrock no es para ciudad va, no sé si también es para bedrock creo que a ver, pero me voy a pedir restos si quieren si no les aparece esto en bedrock y está c-crafting ambos y ve y hago restos mitones bloques no sé para qué le pedí 30 voy a hacer un circuito de restos si para despedir esta serie y quítate a guardar inventario no adiós hay que ahora hay que poner la restos amigo esta serie fue fabulosa para ustedes no sé pero para mí y el tío fue lo mejor a ver si invoca el rayo no la palanca tiene que ah porque no conecta no pero eso tiene que igual se conecta seguro si seguro ahora si la invoca no a ver quita eso capaz que no se puede conectar y ahora voy a poner no no se puede bueno nos dieron un solo tótem pipate la armadura no notas o déjatela para romperla no la voy a tirar adiós adiós no incluso le voy a hacer un cofre porque amigo un cofre un cofre Si quieren que esta serie vuelva en algún futuro, este video tiene que llegar a 50 likes. Espero que les haya gustado mucho en esta serie, si quieren vuelvan a algún futuro, no olviden dar su like y suscribirse. Para que esto vuelva al canal, y para que esta serie en algún futuro vuelva al canal. Y bueno, me voy a volver a matar. Este faro lo hice porque lo tenía, me lo creo creativo porque tenía que sacar y poner faro y de repente se me rompió el faro. Gracias.